En el mar in medio del destino En el rechino, en el suelo, en el aire y en el camino Parado y suelo desde el río Y tus pilares son como un treno, son como un treno Con los peces los pies y los abuelos Y tus pilares son como un treno Y tus pilares son como un treno, son como un treno Con los peces los pies y los abuelos Y tus pilares son como un treno, son como un treno Y tus pilares son como un treno En el mar in medio del destino Y tus pilares son como un treno, son como un treno En el mar in medio del destino En el mar in medio del destino Son como un cerdo, voluntad que sostiene en un momento. Son como un cerdo, voluntad que sostiene en un momento. Amarte de Padre a Hijo, aprendí con amarte de Padre a Hijo. De Padre a Hijo, cuando quieres dejarte solo te pido, un palmo de tu tierra me dejo mío. Y tus pilares son como un templo, son como un templo, con lo que sostiene en mi madre. ¡Gracias!